¿Estás preocupado por el tema de la seguridad? Sí, hay poca seguridad aquí en esta zona. Hay los metidos arrobares cinco veces en total, cinco veces. Tanto en delitos comunes como en episodios de alta connotación pública, los reclamos en Linares de la comunidad han sido recurrentes hacia la seguridad y el rol de las policías en prevenir. Luego de varios meses, la reunión del Sistema Táctico de Operación Policial Stop abrió las puertas para saber una evaluación de las autoridades sobre esta demanda. En general, la prefectura de Linares con sus dos provincias, Cauquenes y Linares, se observa que existe una baja del delito a un menos 6%. El total general, los delitos violentos contra las personas, es un delito que está a la baja, y los delitos contra la violencia, también es un delito que va a la baja. En la reunión Stop, también se indicó que los delitos comunes, asociados a robos artefactos de ese vehículo, son recurrentes. En Parral, aumentaron denuncias. Hay un incremento en lo que son los robos de objetos, los vehículos. Eso tenemos que tomar conciencia como comunidad, de que no dejar a la vista algo significa proteger la integridad del vehículo y de los bienes personales. Un llamado muy especial a Parral, que tiene que los vecinos efectuar mayores denuncias y tener un mayor acercamiento con los carabineros, porque es como el sector que está un poquito más débil respecto a los delitos. Según carabineros, que se produzcan menos denuncias, es un dato estadístico importante, que en todo caso no refleja cuando las personas desisten de dar cuenta, por temer que las investigaciones no lleguen a buen término. Gracias. Gracias.